En la Hora de la Verdad, el invitado del día. Presenta con subsidio, con todo lo que te mereces. Senadora María Fernanda Cabal, líder de la oposición al gobierno que ya entendemos absolutamente ilegítimo de Gustavo Petro. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días. De nuevo a su programa, doctor Londoño. Aquí nosotros, vigilantes de todo lo que está sucediendo, que esto, como me lo decía una compañera que escuchó toda la audiencia ayer, parece una película de Netflix, pero tristemente es la película que vimos en Colombia. Tristemente, escuchamos pues hasta donde fuimos capaces de resistir muchas de las conversaciones de Gustavo Petro con quien fuera su esposa o su amante o como quiera llamárselo. Porque ya uno no sabe cómo tratar esos temas de esas relaciones en este mundo tan revuelto desde ese punto de vista. Pero aquello es sencillamente degradante, degradante. Y ese era el director de la campaña de Petro para la Costa Atlántica. O no era así, senadora, ¿qué importancia tenía este joven Petro dentro de la estructura de la campaña de Gustavo Petro? Claro, porque además él es diputado por el Atlántico y adicionalmente usted recordará los famosos Petrovideos que se revelaron antes de la elección presidencial, que fueron entregados por un funcionario de ellos mismos, después ellos inventaron que es que habían sido chuzados porque a ellos les gusta jugar a la victimización. Un funcionario de ellos entregó a la revista Semana unos videos donde claramente se veían las conversaciones en varias reuniones y en una de esas está el presidente Gustavo Petro antes de la elección presidencial diciendo a Benedetti hable con Nicolás para el tema del Atlántico. Hable con Nicolás. Ahí hay un triángulo que es muy importante y revelador para entender parte de esta trama donde ya hoy revela la revista Semana, además, que hay más de 27 personas en un organigrama que se deriva de los WhatsApp y de los audios que entrega la quien era esposa de Nicolás Petro. Y por eso es muy importante. Y por eso es muy importante recordar todo lo que ha pasado previamente que son piezas de un ajedrez que después se juntan desde antes y hoy se develan. Nicolás fue fundamental en el Atlántico, Nicolás era la ficha más cercana a la campaña del presidente y bueno, ya vemos lo que confesó y todavía falta mucho más. Todavía falta mucho más. Hoy continúa la audiencia y senadora. El artículo 109 de la Constitución política es contundente. La extralimitación de los topes electorales produce la revocatoria del mandato. ¿Qué viene entonces ahora? ¿Cómo es posible que no se cumple el artículo 109 de la Constitución? Porque quedó en evidencia de que hubo una cantidad de dinero, mucha, grande, poca, ya se establecerá la cuantía, pero de todas maneras hubo extralimitación en los topes. ¿Qué hacemos con el artículo 109 de la Constitución y qué legitimidad tiene un gobierno así? Hoy no tiene ninguna legitimidad. Ya la venía perdiendo de por sí con todo el desgreño administrativo por parte del Ejecutivo y por un gabinete que ya lo dijimos anteriormente parece más un manicomio que realmente un gabinete de ministros que dirija la política pública de un país. Hoy está establecido ya, ya quedó prácticamente tipificada la conducta y aquí hubo dineros, no solo el exceso de topes, que es lo del artículo de la Constitución, sino la ilicitud, que es lo más complejo. Son dineros, muchos de origen ilícito, dineros de personajes cuestionados, como lo es Santa López Sierra, que estuvo extraditado. Y yo creo, doctor Londoño, que esto fue un festín, porque no solo es lo que alcanzamos a leer o a ver en medios de prensa, es más allá. Mira, recuerde los reveladores audios de Armando Benedetti, donde él afirma que él es el autor, que él es el gestor del triunfo de Petro, cuando increpa a su antigua colaboradora Laura Sarabia, después secretaria privada de Petro, habla de una cifra de 15 mil millones, habla también en términos peyorativos del origen de esos 15 mil, como poniéndole comillas a empresarios. Y todo esto se conecta, además, con información que dice que hubo dineros del cartel de los soles de Venezuela y dineros de una familia también de Cúcuta. Hay que estar atentos, que fue uno o dos de sus miembros extraditados que regresaron, que dieron aportes multimillonarios. Hay que estar atentos a eso, porque con toda seguridad va a ser mucho más dinero que el que tenemos previsto dentro de lo que ha salido hasta ahora. Yo tengo la información que esa campaña se voló los topes, pero que además hizo todo tipo de irregularidades que quedaron expuestas en la auditoría interna que se entrega al Consejo Nacional Electoral, cuentas de personas, cuentas de poco monto, cuentas de usuarios bancarios de pocos recursos que terminan recibiendo muchos millones, cuentas de reciente creación, empresas recientemente creadas y todo tipo de ejercicios que denotan que ni siquiera se tomaron la molestia de aquello que iban a mostrar contablemente fuera suspicacia, más los dineros que no entraron. Entonces, ya veremos, pero lo que sí es claro, además de todo esto, es que Gustavo Petro es un presidente completamente ilegítimo y tiene que irse. Tiene que irse, no hay duda ninguna. Pero antes de que lleguemos a ese punto específico, hay un tema intermedio que no podemos orlayar. ¿Cómo es que Armando Benedetti, después de haber hecho las declaraciones que hizo y de haber hablado de los 15 mil millones de pesos y de la responsabilidad que él tenía en la costa atlántica y de cómo se le debía a él el triunfo de Gustavo Petro, sale tranquilamente del país? Explíqueme, ¿eso cómo es? ¿Lo puede uno entender? No está vinculado jurídicamente a un proceso y no tiene la obligación de hacer unas presentaciones en la fiscalía y se las pasa por la faja y dice que él no tiene nada que confesar. Entonces, ¿para qué va a ir y se va del país? ¿Volverá? Le pregunto. Recuerde que aquí hay personajes de la política que por la misma incapacidad del Estado, la corrupción propia de los entes de control son completamente desafiantes frente a la institucionalidad. Yo pienso que el mayor exponente de ese desafío es Armando Benedetti, a quien por lo menos yo no le conozco un negocio propio, próspero, que uno diga, claro, es que ellos son los propietarios de X actividad, ni le conozco herencia, que también uno diga su familia ha hecho A, B o C, es un personaje prevalido del poder, que se nota porque no es fácil, doctor Londoño, tener usted un matrimonio y un hogar, lo que eso cuesta, pero estos parecen como los actores de Hollywood sin ganarse lo que se ganan los de Hollywood. Tres, cuatro, cinco matrimonios que hace muy oneroso el poder tener ese tipo de costumbres y no se le conoce negocio por lo menos oficial ni público. Totalmente desafiante. Yo me pregunto, además tengo la inquietud de si él regresó o no al país. Hay gente que dice que sí, yo no creo. Hay especulaciones de que no regresa porque además es ciudadano italiano, porque él había sacado la nacionalidad hace mucho tiempo por el origen de sus antepasados. Y él es, como lo dije yo en algunos medios, quien tiene la llave de varios candados, doctor Londoño. La llave de varios candados, porque si la memoria no nos falla, él fue además quien se anticipó en declaraciones donde después tampoco pasó nada respecto a los dineros de Odebrecht y la campaña de Juan Manuel Santos. Él sabe cómo se repartió, él amenazó en su momento, él contó algunas historias frente a ese dinero, él dijo que si se metían con él, como siempre amenazando, con esas frases de si me tocan, pues se cae todo, se devela todo. Y ahora ese tipo de actividades usuales en él las vemos en los audios de la campaña de Petro. Como no les pasa nada, doctor Londoño, siguen haciendo lo que quieren. Pero hoy ya es otro episodio, porque la confesión de Nicolás Petro, porque lo que está dispuesto ese muchacho a contarle al país que el anticipo fue ayer, con toda seguridad va a involucrar la participación de Armando Benedetti. Bueno, ya veremos entonces qué pasa. En todo caso, la noticia es que Armando Benedetti salió tranquilamente del país después de hacer las declaraciones que hizo, después de que se sabe cómo está involucrado dentro de todo este proceso de corruptelas y de irregularidades. Bueno, senador, artículo 109 de la Constitución Política, el que trasgreda los topes electorales tiene que perder la pérdida de la investidura o del cargo, es lo que dice el artículo 109. Y no hay duda ninguna, no hay duda ninguna. que para las elecciones el que pase por encima de los topes electorales la campaña, eso significa la pérdida de la investidura o del cargo. ¿Qué va a hacer el Congreso de la República? ¿Cuándo empieza ese proceso contra el presidente Gustavo Petro? Bueno, y si las fuerzas se van a unir, además, porque tienen que hacerlo, porque el que no cumpla este artículo de la Constitución prevarica y se tiene que ir para la cárcel. El que sin explicar por qué, y no hay explicación posible, vote por la permanencia de Gustavo Petro en la presidencia de la República, está prevaricando. Entonces, ¿qué va a pasar, senadora? Tiene que darse el curso del juicio político. No puede esperar más. Por eso, doctor Londoño, hace tres días o dos que se elige la mesa directiva de la Comisión de Acusaciones. Hubo una puja interna. De pronto, mucha gente no tiene por qué darse cuenta. Algo salió también, algo salió en medios, pero hubo una puja y hubo una pugna interna, precisamente desde maniobras de la Casa de Nariño, con la intención de poner en la presidencia una persona llegada que pudiera frenar el curso de las investigaciones. Sé que perdió nuevamente la puja del gobierno, como perdió la presidencia Alexander López en la Comisión Primera Constitucional, donde yo hago presencia junto con la senadora Paloma Valencia. O sea que esto no le va a quedar fácil al gobierno. Se tiene que iniciar, como lo dice la Constitución, y el público, el país, está vigilante. El país está escandalizado, repugnado, indignado y vigilante, como usted lo dice. Esto no puede pasar tranquilamente. Desde el proceso 8000 no veíamos nada parecido en escándalo. Y aquí, pues, no es Santiago Medina o no es Fernando Botero quienes van a recibir los resultados negativos de esto, sino que es directamente el presidente de la República, Gustavo Petro, el que tiene que ser destituido por mandato del artículo 109 de la Constitución Nacional. Pues esperemos a ver qué ocurra, senadora, pero sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, doctor Londoño, además, todo el país presenció ayer la audiencia de Nicolás Petro. Y todo el país escuchó al fiscal Burgos repetir y concluir, en síntesis, cuál fue la confesión de ayer de Nicolás Petro. Nicolás Petro, que está dispuesto a repetirlo, inclusive, en tal comisión de acusaciones, es lo que ha dicho, está dispuesto a todo. A él lo dejaron abandonado desde la casa de Nariño, lo dejó abandonado su papá, que al parecer después quiso hablar con él cuando ya era demasiado tarde. Y no hay camino de retorno. No hay camino de retorno. Y ahora uno comprende por qué el equipo de defensa de Nicolás Petro se partió y renunció uno de sus representantes y quedó en poder de un abogado que tiene que estar recomendando la colaboración con la Fiscalía para salvar a su cliente, porque seguramente la Fiscalía aplicará el principio de oportunidad. Pero para el presidente de la República no vale principio de oportunidad en los términos del artículo 109 de la Constitución Política del país. Senadora María Fernanda Cabal, sin prisa pero sin pausa, el país está pendiente, el país no resiste más malas noticias, ni tolera más corrupción, ni acepta que se degrade de esta manera la dignidad de la imagen presidencial. Senadora, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Bueno, la escucharon, ¿no es cierto? La senadora clave de la oposición política, esto apenas comienza. Esto va para el Congreso de la República, para la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Pues cualquiera puede imaginar cuáles van a ser las presiones, los halagos, lo que se haga con la comisión, como lo que se hizo en el proceso 8000 por parte de Ernesto Samper, que ahora pues da clases de moral política y condena al que quiera.